El futuro de Michael Chirino se pensaba que sería en el extranjero, pero al final el jugador estaría quedando fuera de la legión catracha, por lo que en las últimas horas se ha destapado el equipo con el que jugaría para el próximo torneo Apertura 2023. Michael Chirino tuvo un paso decente por los bolos NFC de la primera división del fútbol de Grecia, logró consolidarse en la titularidad y aportar con goles y asistencias, pero al final no pudo convencer al equipo para que lo renovaran. Luego de su salida de Grecia surgieron muchos rumores que lo colocaban en Motagua, algo que sorprendió pues el jugador es olimpista hasta la médula y recién había salido de los salvos, lo cierto es que el jugador nunca ha tomado en consideración a los azules. De igual forma se informó que estaría marchándose al fútbol de la MLS, pues tras su salida de Europa y el gran torneo Apertura que tuvo con Olympia en donde ganó la Liga Nacional y también la Liga con Kakáv, tendría más oportunidades de seguir, aunque sea en el fútbol estadounidense. Pero al final se confirmó que el jugador no recibió ninguna oferta de otro equipo, por tanto estaría regresando a las filas del bicampeón nacional, siendo esa su única opción para jugar en el país. Recordemos que Troglio dijo que no iban a fichar a ningún otro futbolista pues el equipo se encuentra completo y quieren continuar con los mismos que lograron ganar el bicampeonato. Pero la incorporación de Chirinos, sin duda alguna que le vendría bien al equipo, sobre todo para fortalecer aún más el ataque, considerando que se viene la Copa Centroamericana y los salvos son los favoritos para hacerse con ese título. Y bueno amigos, ¿qué opinan del regreso de Chirinos a Olympia? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Chirinos a Olympia